¿Qué es el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que está pasando? Dejo a la imagen de Dios en el nombre de Jesús. Ah, eso es engañazo, es para la diablo. Misericola. Pepe, ¿tú es la cosa de usted? No, hermano, el 1 de 2, ¿a qué fue usted? El 1 de 4 años. El 1 de 2, ¿a qué fue usted? El 1 de 2, ¿a qué fue usted? Sí, ah, un caos ya poca. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús es la palabra. Y la palabra de... Salmo 115. Juan 14... Juan 14... Juan 14... Catorce 6 y Jesucristo. Juan 14 6 y Jesucristo. Le dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mi Jesucristo de Ico a María.